De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo La vida, la vida, la vida es maravillosa Como dirás, maravillosa con todo lo que pasa, con lo que pasó Y no sabemos el futuro, es maravillosa ¿Por qué? Porque el Señor te la regala día a día Porque confía en ti que tú vas a ayudar a que sea maravillosa ¿Y cómo va a ser maravillosa? Porque tú vas a transmitir el amor Tú vas a transmitir la paz Porque tú vas a transmitir todo ese mensaje precioso Que el Señor te ha llenado Y estas gotitas que son gotitas Que te van ahí poniendo, poniendo Ah, que es la buena nueva de Cristo La buena nueva de Cristo Que estas gotitas te van ayudando Y permitiendo cada día ser mejor Y si tú cada día eres un poquito mejor Los que están a tu lado van a ser también un poquito mejor Y esos poquitos, así como esas gotitas se transforman en lluvia Así es Y él sabe, el Señor sabe que nos cuesta Por eso dijo, conviene que yo me vaya Para que yo les mande el Espíritu Santo que es hoy mismo Que mi Padre nos vamos a venir Para aclararle su mentecita a todo lo que corresponde Y vamos a ver que aquí Estos cinco minutitos que todos los días tenemos una parte Que nos va ayudando y nos va complementando Y miren lo que nos dice hoy día En realidad, el Espíritu Santo no enseña cosas que Jesús no haya dicho Sino que recordará y hará comprender en profundidad las palabras de Jesús Jesús sabe que los discípulos no pueden comprender todas sus palabras Pero les promete que cuando llegue el Espíritu Santo Él les hará alcanzar la verdad completa San Juan 16 En realidad, este texto dice Los conducirá en la verdad completa Los conducirá en la verdad completa No la verdad media No esa verdad ahí que uno dice por aquí, por allá Y con mentirillitas que al final de tanto mentir se hace verdad No, el Espíritu Santo te va ayudando Y dice, no pone cosas nuevas Sino lo que el Señor con amor vino Con el Señor vino a darnos esa paz, ese amor Y ahí estamos completos Con la verdad completa La verdadera verdad No la que estamos hoy día que te dicen la mitad Porque te conviene la otra mitad, no porque el mundo nos está llevando Una verdad a medias Que nos da felicidad un segundo Pero después viene una catástrofe Así que acudamos al Espíritu Santo Que nos ayude a aclarar Cuando vayamos a comenzar algo Espíritu Santo, ven alumbra Me dame la luz que necesito Y Él va a estar ahí Pero no puede hacerlo si tú no le das permiso Él no puede hacerlo Si tú no le abres el corazón Y por eso está en esta palabra Para que nos abra el corazón Para que nos fortalezca En esta palabra que es de amor Que es de paz Que es de consuelo Y de enseñanza Y el Espíritu Santo Le estamos pidiendo Y Él ya lo sabe ¿No es cierto? Y viene a darnos hoy día una enseñanza preciosa Ya con algún chiste por ahí que se ha sacado de esta lectura Y en Marcos 1 Seguimos con Marcos 1 Marcos 1 dice La suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre Se lo dijeron a Jesús Y Él se acercó La tomó de la mano Y la levantó Se le quitó la fiebre Y se puso a servirnos Palabra de amor Palabra del Señor Palabra que nos guía Estaba la suegra de Pedro enferma Le dicen que asusta a la suegra enferma Va, la toma de la manito La levanta ¿Y qué es lo que hace ella? ¡Ay, gracias a Jesús! Me curó Bueno, yo soy la suegra de Pedro Vengan a atenderme No, y se puso a servirlo Eso es lo que quiere de ti y de mí Él nos va sanando Él nos va llevando cada día mejor Pero quiere que le sirvamos Con amor, con humildad Con confianza, con esperanza, con alegría Y yo decía Y yo decía el chiste acá Dice Que por qué Jesús le preguntó a Pedro O sea, por qué Pedro negó a Jesús ¿Ya? Por cobarde No Pedro negó a Jesús Dicen Porque le sanó la suegra Bueno, lo importante Es que la sanó y se puso a servirla Y esa es la enseñanza para ti Y para mí Que sirvamos al Señor Con alegría Con entusiasmo Porque sabemos que sólo Él Es el que nos puede conducir A la verdadera felicidad Y confía en que tú Se lo des a conocer a los demás Así que Señor Aquí estoy Ayúdame A poder Llenarme de ti Para que yo pueda llevar Tu mensaje de paz y amor A tantos que hoy lo necesitan Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz de Jesús 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 Y la luz de Jesús La luz de Jesús Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús